El señor Intendente ha decidido que la co-conducción del evento esté a cargo de Kate Rodríguez, modelo, actriz, vedette, así que para nosotros realmente es un placer poder recibirla aquí en la ciudad de Villanueva y en un evento tan importante como son los carnavales, así que ya va a estar arribando a la ciudad en el día de mañana y se va a quedar durante los tres días que dure la jornada del carnaval. Las noches van a comenzar a las 21 horas, le decimos a la gente que vamos a tratar de ser muy puntuales porque la verdad que son muchas, las formaciones que van a pasar son alrededor de nueve comparsas por noche, si no sería muy extenso, así que bueno, comienzan los regionales, después se van mezclando con las comparsas locales, pasa la comparsa invitada de cada noche y vuelven el resto de los locales que quedaba y el cierre es para el regional. El día sábado se va a hacer la elección de la embajadora y la vice embajadora, tanto local como regional, así es el domingo cuando arranca la última noche tenemos la soberana ya desfilando por el corzódromo como tal. La comisión este año ha decidido no solo hacer el buffet central, sino que ha decidido colocar puestos a lo largo de la avenida del parque, como se hizo en la edición de la fiesta de la cerveza y en la fiesta de la comida del disco, así que bueno, esa va a ser una novedad y una manera de que la gente pueda tener acceso a lo que es la comida y toda esta historia porque al estar vallada la avenida, por ahí se complica cruzar el buffet, entonces puestos va a haber de las dos manos, va a haber de allá y en el otro espacio verde que quedaba, en el lugar donde el año pasado estuvo el escenario, que este año tiene otra ubicación. La entrada es libre y gratuita, le esperamos que venga todo el mundo, que venga la familia a compartir esta jornada, que bueno, para nosotros es muy importante, la gente que forma este mundo tan mágico que es el carnaval, es un año que vienen trabajando y vienen poniéndose a punto para estas tres noches, que no tengo dudas van a ser inolvidables, el nivel del carnaval va creciendo año a año, el municipio pone mucho énfasis en esto, las comparsas tienen grupos de diseñadores que han venido de la provincia del Chaco y de la provincia de Corrientes, que han trabajado a lo largo de todo el año con los grupos, bueno y el trabajo, todo ese arduo trabajo, porque créanme que es mucho, se va a ver estas tres noches aquí en el Corzódromo. El anhelo es convertirlo en la capital provincial del carnaval, el salto que pegó el carnaval de la Carranza aquí al Corzódromo, en el parque, fue muy grande el año pasado, mucha gente pasó por el carnaval el año pasado y esperamos que este año la gente nos acompañe de igual manera, por eso el intendente con la comisión decidieron que el carnaval sea de entrada libre y gratuita para que la familia pueda venir a disfrutar esta fiesta.